Le quiero contar algo que me pasó esta semana desde el sábado pasado, en realidad. A partir del sábado pasado. El sábado estuve hablando sobre, bueno, algunas cosas que dije recién, algunas que voy a mencionar ahora, sobre el plano espiritual, el plano sobrenatural en el que vivimos. Básicamente, el punto en el que me detuve y así lo presenté, es que somos extraterrestres. O sea, que vivimos fuera del mundo terrenal, que vivimos en una posición distinta, que Dios nos pone en una posición distinta, y que andamos y caminamos en lo sobrenatural. El punto es que cuando terminé de predicar, ese mismo sábado, cuando terminé de predicar, estoy terminando, estoy cerrando, bajo, estoy acá caminando y ya sentía inquietud, no me sentía bien espiritualmente. O sea, tenía como sabor a poco, me quedó un sabor amargo en la boca. Esa sensación que cuando usted come algo no le cayó del todo bien, o cuando se quedó con hambre, le sirvieron la comida, se quedó con hambre, y abre la heladera y está vacía. ¿Le pasó alguna vez? Que no hay nada. Bueno, esa, como que querés un poquito más, o que te comieron la última porción de pizza, por ejemplo, ¿le suele pasar esa? Antiguamente no pasaba, siempre quedaba, se le decía que era la de la vergüenza, nadie tocaba porque era la última para el otro. Ahora que los buitres se te van, esa sensación de que faltó. Entonces, como yo también soy de carne bastante y hueso no tanto, tengo siempre mis luchas personales, me quedé ya ahí, ¿no? Ya empecé mi confrontación personal. Cuando yo digo que el Evangelio es una confrontación constante, no es simplemente para hacer un ping-pong y para tirarle la pelota, sino que es lo que yo vivo constantemente. Para mí es permanentemente, todos los días, en cada momento del día. Las cosas que digo, las cosas que leo, para mí son una confrontación constante. Entonces, en esa situación yo me empiezo yo a confrontar conmigo mismo y con Dios, o delante de Dios, y digo, ¿será que no era de Dios? Como el coso del seña que pusieron acá, mandé frutas, yo mandé cualquiera, y me equivoqué y la palabra no tenía nada que ver, y qué sé yo, capaz que estaba enfocado en otra cosa. Puede pasar, porque a veces sucede que estoy al mismo tiempo preparando dos o tres cosas juntas para distintos días, y estoy con todo junto, puede pasar que esté con la cabeza en otro lado. Digo, ¿será eso que estoy desenfocado, que no era así? ¿Qué sé yo? Bueno, y lo dejé ahí. Porque si hay algo que aprendí, es que no sirve de nada cargar la mente, cargar la cabeza con una situación que te pueda llegar a preocupar o angustiar, cuando no la podés resolver. Porque, a ver, si es algo que había pasado, ¿lo puedo resolver? ¿Lo puedo cambiar? ¿Puedo volver el tiempo atrás? No. Entonces me quedo, pienso, analizo, me voy delante de Dios, un montón de situaciones, pa, 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 y listo. Ahí lo quedé. Pero empiezan a pasar los días, y empiezo a preguntarle al Señor, ¿hacia dónde vamos en este día de hoy? Con el correr de estos días, en toda esta semana, desde el lunes nomás, o sea, bueno, el domingo tuvo mucho que ver, pero desde el lunes ya también en forma personal directa, cada día el Señor me empezó a hablar distintas cosas, pero que todas me llevaban a lo mismo, a que en realidad nosotros estamos viviendo y debemos vivir en un plano distinto al que estamos. Todos los días, por distintas situaciones, Dios me iba hablando que necesitamos despegarnos de la condición en la que nos encontramos. Recuerdo hace muchos, muchos años, una vez estaba viendo una, bueno, la época en que había de cable, mirá lo que, ya ni me acuerdo, bueno, en un canal de cable había un rabino, un rabino, que lo enganché así de casualidad, y estaba enseñando sobre algunas cosas que tenían que ver con la tradición, la cultura y tradición judía, y sinceramente me atrapa, me gusta. Entonces me quedé mirando ahí a ver qué estaba hablando, y este hombre empieza a hablar del baile. Y dice, era como una entrevista, ¿no? Entonces le dice al otro, ¿y usted sabe por qué el judío cuando baila, salta? O sea, los bailes religiosos, ¿no? No cuando se ponen a bailar por otra cosa, sino el baile religioso. ¿Sabe por qué el judío cuando baila, salta? ¿Usted vio alguna vez cómo hace? No haga que me lo haga, porque si no, acá me quedo seco nomás. Parece, que lo hagan, hija, no me hagas eso. Parece un cangrejo, porque empieza a saltar así, ¿no? Levanta un pie, bueno, una pierna, la otra pierna, y así va, saltando, girando, dando vueltas sobre sí, dando vueltas en general, y qué sé yo. ¿Sabe por qué salta? Porque cuando nosotros saltamos, perdón, cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros le cantamos al Señor, tenemos que despegarnos de lo terrenal, dice. Desconectarnos del suelo. Nuestros pies no pueden estar en el suelo conectados con lo terrenal cuando estamos alabando al Señor, cuando lo estamos adorando a Él. Y me vino eso a la cabeza inmediatamente, en estos días también, de que nuestra vida, nuestra posición, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios pide de nosotros, es precisamente eso. Que a pesar de todo lo que estemos pasando, que no le voy a empezar a repetir una tras otra, a pesar de todas las cosas que estén pasando, entonces nos despeguemos y pongamos la mirada, pongamos la visión, pongamos el foco en Él. Entonces estaba con todo ese mambo en mi cabeza, a veces mi cabeza va a 5.000, todo el día, incluso cuando más callado estoy, peor es todavía, y recordé la declaración de este año, la declaración que hacemos todos los años, que es la que nos marca para el año, como dice acá chiquito, dice solamente año de renuevo, que es el título de la declaración completa, pero tiene un montón de subtítulos o un montón de subpuntos, y entre esos subpuntos, el último de la declaración, era tiempo de gobierno, a través de cosas que Dios nos habló, para la acción de gracias del año pasado, recuerde que en la acción de gracias de este año, usted va a estar en mejor condición que el año pasado, recuerde que en la acción de gracias de este año, usted va a estar en mejor condición que el año pasado, que el 30 de diciembre de 2024, usted va a estar mejor que el 30 de diciembre de 2023, agárrese de eso, crea en eso, camine, ah gracias, déjalo ahí, camine en esa dirección, o sea, afirme esa palabra que estamos diciendo, con sus acciones, con sus actos, con sus palabras, con todo lo que haga, vaya caminando en eso, este año voy a estar mejor que el año pasado, y así es como va a pasar. El último, ve, si lo llega a leer en las pantallas, dice, tiempo de gobierno, entonces, cuando recuerdo eso, digo, claro, pero ahora bien, para empezar a ejercer gobierno, para hacer nosotros ese gobierno espiritual, para ejercer un gobierno espiritual, en el lugar donde Dios nos pone, es necesario un cambio de posición, es necesario empezar a ver todas las cosas de distinta manera, y no simplemente quedarnos en lo cotidiano, en lo de todos los días, en el problema, en la angustia, en la necesidad, en la economía, en el dólar, en la inflación, en las tarifas, no, es necesario salir, porque cuando usted está con una mentalidad de conflicto, no puede ponerse por encima del conflicto, cuando usted está con una mentalidad de necesidad, no puede suplir esa necesidad, se tiene que despegar, y Dios lo hace, y ahora le voy a explicar cómo, se tiene que despegar de esa situación en la que está, empezar a estar en un camino superior, empezar a caminar por caminos superiores, y desde ahí, tiene la libertad y la autoridad, de resolver esos conflictos, por ejemplo, el señor Moisés, don Moisés, esto ya lo he hablado en otra ocasión, y dentro de poco, usted lo va a poder ver por ahí también, don Moisés, él era un niño hebreo, que nació en la tierra de Gosén, en una casa hebrea, que corría riesgo de muerte, entonces su madre, lo manda sobre el río, para, bueno, hablamos mucho de Moisés hace poquito, hace dos semanas, en Semana Santa, lo manda sobre el río, para que no lo maten, y así lo rescató, la hija del faraón, pero cuál, cuál era la razón básica, de todo eso, por qué tenía que, que ser rescatado Moisés, por qué Dios no usó a otro, por qué Dios no preparó a alguien después, por qué Dios no preparó a alguno ya grande de la familia, o de la tribu, del pueblo, qué sé yo, para convertirlo en un libertador, porque para que sea un libertador, tiene que salir de la mentalidad de esclavo, para poder encarar a la posición de autoridad, a faraón, tiene que salir de la posición de esclavo, y de la mentalidad de esclavo, porque un esclavo, como mucho, lo que puede llegar a ser, es una revolución, un lío, un piquete, un alzamiento, pero vienen los militares, y te pasan por encima, los matan a todos, y ya está, pero alguien que fue criado, con una posición de autoridad, que se codeaba con la autoridad, que entraba al palacio, como si fuera su casa, que le hablaba cara a cara, a faraón, como si fuera su padre, su abuelo, su tío, lo que sea, desde esa posición, de igual a igual, ahí le podía decir, mira, dejá salir a mi pueblo, para que adore, y no iba a bajar la cara, cuando faraón, le levantara un poquito la voz, como hubiera hecho cualquier esclavo, era necesario salir, de la mentalidad de esclavo, para implantar, una mentalidad de autoridad, así es lo que pasa con nosotros, es necesario, salir, de la mentalidad terrenal, para que Dios pueda implantar, en nosotros, una mentalidad celestial, para que al implantar, en nosotros, una mentalidad celestial, eso nos dé a nosotros, autoridad, libertad para gobernar, y entender que, para hacer una comparación, con lo de faraón, entender que, nos codeamos, con los niveles, superiores, y que no tenemos, nada que ver, en realidad, con las cuestiones, terrenales, con las cuestiones, naturales, con los conflictos, en la carne, con los problemas, con las cosas, que lidiamos todos los días, para ejercer, esa posición de gobierno, tenemos que entender que, Efesios 2, 5, Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos, en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados, verso 6, y en unión con Cristo Jesús, posición espiritual, Dios nos resucitó, y nos hizo sentar con Él, en las regiones celestiales, ya no estás sentado, en tu conflicto, ya no estás sentado, solamente, en la miseria, de tu necesidad, o de tu situación, sino que, en realidad, aunque hoy estés sentado acá, en una silla de plástico, al lado de alguien conocido, de la iglesia, dentro de este rectángulo, que es el templo, que es la iglesia, en realidad, dice el Señor, que vos estás sentado, en lugares celestiales, con Cristo, lo que no significa, que estás volando las nubes, o que tenés un globo aerostático, o que te pegaron un tiro, entonces te moriste, estás con el Señor, significa, que te estás moviendo, en un plano distinto, significa, que estás en una, cuarta dimensión, para los que, alguna vez, se hablaba mucho de ese tema, que ahora ya pasó de moda, no se menciona, estás en otro nivel, estás en otra posición, tu cuerpo está acá, tus cosas cotidianas, tus relaciones de todos los días, tus asuntos, están acá, tu mente, está acá, porque tenés que atender, las cosas de acá, pero tu espíritu, debe estar, y tu mente espiritual, debe estar, allá, sentado, en lugares celestiales, junto, a Cristo, Jesús, entonces, desde esa posición, podés ver, las situaciones de la tierra, desde otra manera, y podés manejar, las situaciones de la tierra, desde otra manera, o como dice también, Filipenses 3.20, nosotros somos, ciudadanos del cielo, no sos ciudadano, bueno, somos argentinos, y si hay algún extranjero, que no tiene ciudadanía, tendrá la ciudadanía, de su país, pero en realidad, somos, a partir del día, que usted recibió a Cristo, cuando usted recibió al Señor, ese día, le pusieron el sello, de una ciudadanía celestial, y aunque sigue viviendo, en Argentina, donde sea, usted en realidad, ya no pertenece, está, pero no pertenece, es un extranjero, en esta tierra, tenga cuidado, que le van a empezar, digo que le quieren cobrar, a los extranjeros todo, bueno, nos van a querer cobrar todo, nos quieren cobrar todo, pero así, no va a pasar, somos ciudadanos, del cielo, cuando estoy pensando eso, yo le dije, y le estaba contando, estaba chismeando de mis cosas, ¿no? cuando estoy pensando eso, recuerdo, ponerme de vuelta la declaración, por favor, recuerdo otra parte, de la declaración, 20 a 24, que dice, tercera línea, y del cambio de posición, o sea, año de los nuevos comienzos, nuevas oportunidades, tercera línea, y del cambio de posición, y que el domingo de Semana Santa, el domingo de Resurrección, el Señor nos habló, me habló en forma personal, en el momento de la administración, y fue muy fuerte, en ese punto, cambio de posición, que significaba, ya no sos el que eras, y lo fuerte que Dios me decía, ese día es esto, y las cosas que le pasaban, no, escúchame esto, siempre creo que no me entienden, esta cuestión, porque fue muy fuerte, para mí, no las cosas que te pasaban antes, no, las cosas que le pasaban, al que vos eras, ya no te pueden pasar a vos, entiende la diferencia, ¿no? y si no entiende, le damos todo el día, y nos quedamos ahí, y lo repito 55 veces, hasta que lo entienda, no las cosas que te pasaban, porque ya no sos, el que eras, sino que las cosas, que le pasaban, al que vos eras, ya no te pueden pasar, y no porque no puedan pasar, porque ya no sos el que eras, así sencillamente, ya no te llamás del mismo modo, no estás parado, sentado, en el mismo lugar, no tenés el mismo linaje, sino que ahora sos parte, de una posición divina, celestial, sobrenatural, y ese es el punto, ser, vivir, experimentar, una vida sobrenatural, cuando nosotros, no nos ponemos, en el nivel de la vida, sobrenatural, nos quedamos, como le digo, mirando los problemas, de la tierra, mirando los conflictos, mirando la angustia, mirando la inflación, y mirando las tarifas, porque tenés tela, para cortar todo el día, tenés para hablar, todo el día con eso, ya creo que fue, ayer, si no me equivoco, no estoy seguro, si fue ayer o antes de ayer, que otra vez, ahora para el mes de abril, va a aumentar, que era, espérate, el, matame ese monstruo, y fíjate, Sher, ¿no estás comprimido este micrófono? Bueno, sacarle la compresión, por favor, muchas gracias, gracias, pase por caja, siempre me hacen eso, ¿por qué me meten ese virus ahí? Decía, no estoy seguro, porque creo que era que decía, agua y gas, que va a empezar a aumentar, a partir de este mes, supongo que, impactará el mes que viene, no sé, o sea que, otra cosa más, otro problema más, otra situación más, bueno, vos elegí, vos decidís, en definitiva, Dios nos dio la capacidad, de decidir, qué pensar, qué hacer, por dónde andar, en definitiva, Dios te dio la capacidad, de pensar, bien o mal, otro punto, que sería bueno recalcar, en este tiempo, tenés la autoridad, y tenés la capacidad, dada por Dios, de determinar, qué pensás, no me viene a la cabeza, no te viene nada, no mi mente me bombardea, no te bombardea nada, no estos pensamientos, que me atacan, no te atacan nada, el diablo que me sigue, en el diablo nada, tenés la autoridad, de decir, esto, no lo pienso más, ay que fácil, que es para vos, no, no, es la Biblia, que lo dice, piensen en esto, amén, no, filipenses 4, 8, dice, piensen en esto, entonces, si usted no está de acuerdo conmigo, que yo tengo la capacidad, y tengo la autoridad, para elegir, decidir, qué pensar, entonces me quedan dos opciones, elija la que más le convenga, o Dios miente, o usted es un cobarde, dije si no está de acuerdo, está de acuerdo conmigo, ah, como le gustó la cosa, sencillo, o sea, Dios lo dice, así es, tan sencillo, como una vida de fe, pero que las cosas, bueno, una vida de fe, pero los problemas, y de qué estamos hablando, ese es el tema, ese es el punto, tan sencillo, como una vida de fe, una vida sobrenatural, es una vida de fe, una vida que es capaz, de ver lo que no se ve, pero de creer, que Dios va a hacer, lo que Él dijo que va a hacer, es una vida que, como dice la palabra, no se maneja, no nos movemos por vista, sino nos movemos por fe, por lo tanto, no dependo de lo que veo, no dependo de lo que me dicen, no dependo de las especulaciones, que yo pueda hacer, sino solamente de lo que yo sé, que Dios me dijo, que eso va a hacer, eso nos pone en otra posición, o tal vez en otra confrontación, saber que es lo que Dios va a hacer, recibir, entender, tomar cada día, una palabra o promesa, que Dios va a hacer, por eso le dije antes, después tengo algo que decirle, respecto a las promesas, una era la de la ocupación plena, la otra es, que el mes que viene, vamos a tener una cruzada, sobre el cumplimiento de promesas, vamos a estar orando cada día, por el cumplimiento de promesas, pero orando onda, que así, mire, este no se rompe, no se asuste, los zapatos tampoco, la alfombra tampoco, si la banca, así, pateándole la cabeza al diablo, si quiere, o a la situación que se presente, las promesas, se van a cumplir, porque hay una diferencia, Dios me dijo algo, que no se lo voy a decir todavía, pero le cuento como viene la cosa, hay una diferencia, respecto a la semana santa, cuando hicimos toda la declaración, para el día de resurrección, decía, lo que Dios me ha violado, para ese momento, nadie esperaba, que Jesús resucitara, así como nadie esperaba, que Jesús resucitara, nadie espera, que pase X cosa, X situación, pero como Él resucitó, así va a pasar en tu vida, bueno, listo, perfecto, ahora la cosa es distinta, la cosa cambia, porque ahora sí, ellos esperaban, que algo pasara, ahora sí, estaban con la expectativa, de que algo iba a suceder, ahora sí, tenían una promesa, de que algo iba a pasar, y se quedaron esperando, que eso pasara, y eso pasó, todas las promesas, que el Señor te dio, esas promesas, se van a cumplir, todas las promesas, del Señor, son en el sí, y en el amén, como se lo sabe ese, y la parte que sigue, también se la sabe, supongo, por medio nuestro, por medio nuestro, depende de nuestra actitud, depende de nuestra acción, determinación y fe, depende de nuestras decisiones, y también de nuestro pensamiento, por medio nuestro, de qué decisiones tomo, dónde me paro, dónde me pongo, hacia dónde voy, por medio nuestro, si camino en fe, o si me encierro a pensar, uy, no puedo, uy, no tengo, uy, no me alcanza, por medio nuestro, tu actitud, hace mucho que no decía esto, la tengo que aceitar un poco, que a Joel le gusta esta frase, tu actitud, es la llave que activa, el cumplimiento de las promesas de Dios, sobre tu vida, ahora, no es, wow, porque es una frase mía, es Biblia, es así, está un poquito rebuscado, están las palabras un poco así, retorcidas, para darle, si quiere, qué sé yo, a una forma como de rima, o una forma un poco más cuadrada, nada más, pero es Biblia, es principio bíblico, tu actitud, es la llave, tu actitud abre, tu actitud determina, cómo te va a ir, qué vas a alcanzar, sin importar, cuál sea la situación del país, hoy estaba escuchando, esta mañana temprano, estaba escuchando a un economista, vio que es el tema del día, no permanentemente, y le preguntaban una previsión, sobre a ver, qué pensaba de lo que estaba, cómo venía la cosa, y la verdad, cuando terminaron la entrevista, el periodista, dice, la verdad que estamos peor que antes, ahora, porque el tipo al que entrevistaron, tiró todas negativas, todas palias, todas mal, dijo, la verdad que este hombre, está yendo para cualquier lado, ni sabe para dónde va, acá agárrese, porque se va a venir el caos, digo, qué linda palabra de aliento que te deja, bueno, vos decidís, a quien le crees o no, o vos decidís, si eso, aunque pase, te va a afectar o no, yo no digo ni que va a pasar, ni digo que no va a pasar, si le digo que el mes que viene, va a ser más difícil, y el siguiente va a ser peor todavía, le dije el año pasado, que este año, antes de las elecciones, antes de las primarias, ¿se acuerdan? le dije, el año que viene, va a estar bravito, así que, el que avisa, y así es la que estamos pasando, si usted se preparó, en forma espiritual para esto, va a estar bien parado, pero si solamente puso su cabeza, en lo político, no va a estar bien parado, pero si se preparó, preparó lo espiritual, y si entiende el principio de Dios, en el reino de los cielos, todo gira alrededor, de la siembra y la cosecha, entonces, todo lo que usted espera recibir, tiene que sembrarlo primero, si usted quiere cosechar limones, que tiene que plantar, y si quiere cosechar frutilla, que tiene que plantar, si quiere ser prosperado, que tiene que plantar, y no se trata ni de meter mano, ni de manipulación, se trata, use los recursos espirituales, para que usted sea bendecido, y este año, 30 de diciembre de 2024, lo va a encontrar en mejor posición, que el 2023, por lo tanto, tiempo de gobierno, actitud de gobierno, cambio de posición, por lo tanto, requiere de nosotros, que cambiemos, nuestra manera de pensar, en obediencia, que la palabra me dice, que puedo pensar, que cambiemos nuestro enfoque, nuestra visión, respecto de Dios, lo que pienso de Dios, que cambie la manera, de pensar, respecto del evangelio, de que es el evangelio, ese pequeño pueblo, tan feliz, no, eso no es el evangelio, eso será, un grupo de cristianos, punto, el evangelio, es otra cosa, el evangelio, es vida, el evangelio, salvación, el evangelio, es poder de Dios, el evangelio, es una experiencia, sobrenatural, transformadora, el evangelio, es vida plena, el evangelio, es transformación, el evangelio, es buena noticia, de que algo bueno viene, algo bueno viene, estuvieron flojos ahí, ahí estuvieron flojitos, se perdieron el Oscar, eso es el evangelio, entonces, un cambio, cambiar mi manera de pensar, respecto del evangelio, cambiar la manera de pensar, respecto de la iglesia, y de la visión de la iglesia, de a qué voy a la iglesia, de para qué voy a la iglesia, de por qué voy a la iglesia, de qué es la iglesia, de por qué hablan de esto, de por qué dicen tal otra cosa, usted decide, cómo le va a ir, usted decide, cuál es el orden de prioridades, o la escala de prioridades, que usted quiere manejar, usted decide, a qué cosas le hace caso, y en definitiva, usted decide, lo que va a recibir, cambiar, la visión, la manera de pensar, respecto de la iglesia, ah, en mi casa también, qué es en su casa, ah, en el fondo también, qué es en el fondo, ah, solamente en el frente, haga lo que quiera, no estoy diciendo, porque esté allá, o porque esté acá, usted decide, cómo le va, y dónde le va, pero cambiar, la manera de pensar, respecto de la iglesia, y como, no me acuerdo si era, el punto 4, o el punto 5, del cielo a la tierra, de la serie, de los miércoles, también cambiar, mi manera de pensar, la manera de pensar, respecto de mi posición, delante de Dios, quién es él, quién soy yo para él, quién es él para mí, qué vínculo hay, qué posición tengo, qué derecho tengo, cómo puedo presentarme, que eso es lo que estamos viendo, los miércoles, si no vino, lo puede buscar en YouTube, y si no, los miércoles seguimos, con ese tema, en definitiva, como le dije recién, el evangelio, es una experiencia sobrenatural, que nos saca, de lo natural, y una experiencia, la experiencia sobrenatural, le decía el sábado pasado, que no es cuestión, de empezar a caminar en las nubes, o vivir una vida mística, no pasa por misticismo, sino simplemente, estar encima, de lo natural, a ver, encima, de lo natural, sobre, natural, encima, no dejar de lado, de lo natural, encima, de lo natural, las cosas sobrenaturales, son, atractivas, en cierta manera, y a veces, se desvía el concepto, se cree que las cosas sobrenaturales, son, solamente, no sé, para psicología, evidencia, tarot, ocultismo, magia, zombies, vudú, como odio la serie de zombies, por Dios, ese tipo de cosas, no, eso no es lo sobrenatural, son cosas sobrenaturales, pero eso no es lo sobrenatural, una serie, capaz que alguno, la veía, alguno se acordará, que se llamaba, sobrenatural, que fue muy exitosa, en su momento, que pensaban que iba a durar, unos capítulos, ahí nada más, 20 capítulos, la cuestión que terminó teniendo, seis temporadas, porque a la gente le gusta, el morbo de todo eso, le gusta que aparezcan, los, como es que buscaban esto, hombres lobos, vampiros, bueno, un poquito más cerca, la serie esta, Crepúsculo, y toda su, su secuencia, lo mismo, te atrae, todo eso sobrenatural, pero no es eso, lo sobrenatural, que Dios tiene para nosotros, sino vivir, en un plano distinto, fuera, de lo natural, vivir, en un plano distinto, fuera, de lo natural, y que es lo natural, todo lo que te dije hace un rato, quedarte en tu problema, en el conflicto de la economía, el problema de trabajo, la discusión en tu casa, la angustia de cada día, andar con la cabeza agacha, andar pensando en el problema, andar bajón, andar angustiado, eso es lo natural, ojo, hay cosas naturales que son buenas, las relaciones familiares, la salida con los amigos, un tiempo compartido, eso está bueno, pero, normalmente no nos quedamos pensando en eso, sino que nos quedamos pensando en la otra, en la parte negativa, en los problemas, o, para salir de los problemas, lo queremos tapar, con la parte buena, de las cosas naturales, en vez de, como decían ayer, los muchachos en la reunión de hombres, en vez de poner a Dios, en primer lugar, que poner a Dios en primer lugar, significa, que sea el primero, ante todo, ante cualquier cosa, que Él esté primero, ante las decisiones que tengas que tomar, que Él esté primero, que si vas a pensar, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, que Él esté primero, listo, así nomás, y que, el resto te hable, te explique, saca tus propias conclusiones, que Él esté primero, a cada decisión que vas a tomar en tu día, decíte, que Él esté primero, y después decime, ¿qué decisión tomás? Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás conforme con vivir una vida natural? Eso no es el Evangelio, el Evangelio está muy por encima, de una vida natural, cambiamos de posición, estamos por encima, Dios nos capacitó, Habacuc 3.19, Dios nos capacitó, para andar en las alturas, el miércoles leí este pasaje de Habacuc, menos este versículo, y ahora me lleva a este versículo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas, me hace andar, Jehová el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, o sea, que te prepara, hace que tus pies sean como los pies de las siervas, que andan caminando en la ladera de las montañas, en la roca, vi ayer curiosamente un video que decía, la tranquilidad de conocer tu posición, y había un grupo de cervatillos, estaban parados en una roca así de costado, y arriba, hienas arriba, hienas abajo, las que no podían meterse en la piedra, no podían descender, las otras no podían subir, y los siervos estaban ahí, nada, las miraban a las de arriba, miraban a las de abajo, no podían subir, tranquila, se quedaban ahí, porque si se ponían nerviosas, empezaban a correr, se las comían, pero ahí tranquila, no les hacían nada, él hace mis pies como de siervas, y en mis alturas, me hace andar, ¿en qué contexto Habacuc dice eso? ¿como conclusión de qué? porque es el último versículo del capítulo 3, ¿como conclusión de qué lo dice? ¿a qué le está poniendo la firma? dos versículos solamente antes, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, en los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, y ahí viene el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, cuando todo te vaya mal, cuando haya conflicto, cuando haya problemas, cuando no te alcance, con todo me alegraré en Jehová, en el Señor, Jehová es mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva, para que ande a las alturas, y mis alturas puedan dar, o como dice el Salmo, Salmo 18, ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay? No puedo sacarme la canción, que dice esto en la cabeza, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme, sobre mis alturas, Dios te capacitó, Dios te preparó, para que te muevas, en lo sobrenatural, estamos preparados, para vivir en las alturas, no para estar lidiando, con los conflictos terrenales, el sábado anterior, dijimos esto, una vida sobrenatural, es la que te permite, primero, creer que las cosas van a pasar, segundo, ser protagonistas, de lo sobrenatural, pondrá las manos sobre los enfermos, y sanarán, tercero, experimentar el mundo espiritual, tener relación, relación con el mundo espiritual, aún más, ver ángeles, demonios, y todo ese tipo de cosas, que es la parte morbosa, de lo sobrenatural, cuarto, ser ciudadanos del cielo, como le dije recién, quinto, entender que Dios habita en nosotros, y nosotros vivimos con Dios, sexto, que nuestra meta, alcanzar, es el cielo, pero esta semana, cuando estaba con todo este, conflicto de, de personalidad, de identidad, de ser o no ser, me equivoqué, Dios me volvió a hablar, y cada día, mire lo que Dios me dijo, y si, y ya vamos terminando, el lunes, Dios me dijo, Lucas 12, 51, ¿creen ustedes, que vine a traer paz, a la tierra? Les digo que no, sino división, nuestro propósito, es marcar la diferencia, nuestro propósito, es que, se note, que somos distintos, nuestra función, en esta tierra, más allá de, hacer culto, venía, venía hoy a la mañana para acá, y estaba escuchando, bueno, hoy a la mañana no, es una canción, que escucho siempre, constantemente, todos los días, todo el tiempo, y es una con las que tengo, en mi tiempo de oración, de Maverick City, que dice, en un momento del recitado, habla de, dejemos, está orando, y dice, dejemos la costumbre, de tener nuestro, nuestra actividad religiosa, dejemos la costumbre, de nuestra actividad religiosa, o sea, el hecho de venir a la iglesia, sacar eso como costumbre, y al contrario, venir a la iglesia, a adorar, venir a la iglesia, a encontrarme con él, hacer la diferencia, también en eso, salir del plano, solamente de la rutina, sino entender que, como dice, como dice Génesis, la iglesia es, casa de Dios, y puerta del cielo, y por qué dice, puerta del cielo, porque es el lugar, de la conexión espiritual, que no me puedo conectar, con Dios y mi casa, sí, claro, también usted se puede, tomarse un colectivo, en la puerta de su casa, o puede ir a una estación terminal, donde se toma un micro, o un tren para otro lado, o sea, ok, pero la iglesia está para eso, para eso, la iglesia es el núcleo transformador, la iglesia es la autoridad espiritual en el lugar, es la antena, que transmite la autoridad espiritual, la iglesia es el receptor, la iglesia es el transformador, la iglesia es el lugar, donde se ejerce el gobierno espiritual de Dios, y la iglesia no es, iglesia de restauración, o X iglesia, o las paredes de la iglesia, siendo la iglesia, somos nosotros, y acá viene la otra parte, ¿no?, de esa motivación, la iglesia somos cada uno de nosotros, no, la iglesia no somos cada uno, error, no es así, yo soy la iglesia, no, yo digo ser iglesia, pero es otro concepto, es otra explicación, ser iglesia es tomar compromiso con la visión y con el reino, pero yo no soy la iglesia, si soy iglesia, no soy la iglesia, somos la iglesia cuando estamos juntos, no separados, hoy decía, en el devocional hablaba del mal de este tiempo, el individualismo, no, ¿qué otra cosa me dijo el Señor? el martes, José 1, 2, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el Jordán, y entrar a la tierra que daré a los israelitas, que no tengo que detenerme ante las circunstancias, que no tengo que dejarme llevar la cabeza por los conflictos que me empiecen a golpear, que no tengo que hacer caso a las emociones, ni a los sentimientos, que no me tengo que bajonear cuando pase un problema, que de golpe aunque me enfrente a una responsabilidad, que me caiga del cielo, como le pasó a Josué, que entienda que si me cae el cielo, ya estoy preparado para afrontarla, y Dios me dio ya la capacidad para que eso salga bien, que pase lo que pase, la situación que sea, el conflicto que se presente, el piquete que te agarre en la calle, pase lo que sea, vos tenés que seguir adelante, porque tenés la responsabilidad de abrir un camino, y de preparar ese camino, para que la gente pueda entrar por las puertas de la salvación, tenés la responsabilidad, que vean en vos, una vida transformada, y entonces te sigan, la gente te va a seguir, si te va bien te va a seguir, no te va a seguir por lo que digas, por todos los versículos que le cuentes, no te van a seguir, no te van a creer por eso, no te van a creer porque vos le hables muy bonito, no te van a creer por eso, hoy le contaba a Ilén, nada que ver no, pero tengo que ver, estaba, me cae así un video, un reel, no me acuerdo por donde era, de un fulano, que hace videos, dando trucos de Whatsapp, y de Google también, si no me equivoco, un tipo, mire, mal entrazado, desprolijo, mal hablado, mal enfocado, mala iluminación, mala postura, mala adicción, ser oratoria, todo, o sea, todo lo que es en contra, de como se tiene que hacer un video, todo en contra, todo el tipo así, no sabe los nuevos trucos que tiene Whatsapp, y habla, y le digo, mira, tenía 200 mil me gusta, le digo, mira, entonces entro a ver el perfil, ya no me acuerdo, no me acuerdo bien, pero, puede ser que eran 200 mil, seguidores hija, 200 mil seguidores, tenía el nabo ese, 200 mil, no me importa, no es una cuestión de medir seguidores, pero digo, no daba las condiciones para eso, bueno, la gente no te va a seguir por tu capacidad, por tu elocuencia, la gente te va a seguir, porque vea que en vos hay algo distinto, la gente te va a seguir, porque vea que sabes hacia donde vas, la gente te va a seguir, porque vea que hay resultado en tu vida, que lo que estás diciendo, eso es verdad, y vos lo estás experimentando, testimonio, silencioso, evangelismo, silencioso, el miércoles también Dios me habló, tranquilo, que faltan tres días nomás, miércoles fue cuatro, el miércoles Dios me dijo, José 3, 13, tan pronto como los sacerdotes, que lleven al arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el escordán, las aguas dejarán de correr, y se detendrán formando un muro, José 4, 18, y así lo hicieron portando el arca del pacto del Señor, tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar, y se desbordaron como antes, me dijo, que tengo el virus, de la influencia, y de la transformación, que lo que diga, que lo que haga, que donde pise, que donde me pare, lo voy a transformar, que por decir lo que él me diga, eso va a pasar, y que el ambiente a mi alrededor va a cambiar, que tengo la autoridad para cambiar, que tengo la autoridad para influenciar, que tengo la autoridad para sembrar, una palabra de vida, de fe, de esperanza, y no solamente de bajón, de preocupación, de crisis, de pelea, de discusión, que la iglesia es solo la iglesia, tiene la capacidad y la autoridad de determinar, el destino profético del lugar donde está, y donde se mueve, como volviendo al día anterior, que no hagas caso de las situaciones, volviendo al miércoles, mira todo lo que podés hacer, vos tenés esa autoridad, el jueves también Dios me habló, bueno, después le voy a decir algo puntual sobre esto, que ya cuando cierre, porque quede así, el jueves Dios me dijo, Josué 5.9, hoy les he quitado de encima, la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto, que tengo una marca, que me diferencia del resto, y que tengo que mostrar mi marca, y que se tiene que ver mi marca, no andar escondido, para que no se sepa que soy cristiano, no andar ocultando el Evangelio, no avergonzarme del Evangelio, sino vivir una vida cristiana exitosa en plenitud, me encanta porque me sacan estas frases de contexto, hoy un salamín me dijo un montón de cosas, ah, que pillín que sos, me dice uno, como la querés toda para vos, no, por un video de un devocional, y yo me quedé pensando, y donde yo dije algo para que me digan así, me quedé, lo volví a escuchar, dije, que dije yo para que, nada, pero bueno, vio, me sacan frases de contexto, y bueno, predicador motivacional, acá no hay Dios, acá solamente psicología, y bueno, que vivan lo que quieran, que piensen lo que quieran, que vivan el Evangelio que quieran, yo quiero el Evangelio que transforma la vida, para que con una vida transformada, pueda implantarse en el lugar donde está, y la gente pueda ver, una vida transformada, una vida bendecida, entonces como en Oseas, la gente me mire, y diga, yo quiero lo mismo que vos, ahora si eso no es Evangelio, no sé qué es, si eso no es Evangelismo, no sé qué es, si eso no es, ser iglesia, cumplir la función de iglesia, no sé qué es, entonces, mostrar mi marca, decir, si soy cristiano, si lo soy, no ocultarla, y entender, que aunque estoy con los demás, no soy igual, a los demás, el viernes también Dios me habló, y ayer Dios me dijo, Josué 8.26, Josué mantuvo extendido el brazo, con el que sostenía su jabalina, hasta que el ejército israelita, exterminó a todos los habitantes de Jai, y también, el amo elogió al administrador deshonesto, por haber actuado con astucia, me dijo, que debo permanecer, pensaba yo cuando estaba con esto, ustedes no tienen ni idea, lo mal que yo me sentía hoy, lo mal, le dije a aquel, le dije, le dije en chiste, y es de los buenos, porque no me creyó, porque si otro me hubiera creído, le dije, casi no vengo hoy, y me dijo, no, no digo, me dijo, no te copies de, alguien, le dijo, al margen, me dijo, casi no vengo, lo mal que yo me sentí esta mañana, usted no tiene ni idea, es terrible, y ayer a la mañana, y ante noche, mal, mal, de todo mal, lo mal que estaba, permanecer, y pensaba, hay veces que, capaz que usted no tiene ganas, yo tampoco, hay veces que tiene ganas de bajar los brazos, yo también, hay veces que tendrá ganas de revolver algo, yo se lo aseguro, capaz que a veces quiere matar a alguien, yo muy seguido, el domingo hubiera hecho un sacrificio a bala acá, que tiene que ser una idea, no sabe, no sabe, permanecer, perseverar, mantenerte firme, en el lugar donde estás, a pesar de las circunstancias, y buscar, astucia, la manera, para alcanzar la meta, a la que vos querés llegar, el plan, para poder cumplir, lo que Dios te da por hacer, buscar el camino, el que sea, largo, corto, no importa, no tiene por qué ser el más corto, no interesa, el camino que sea, con tal que te lleve, al lugar que vos querés llegar, cumplir el llamado, el propósito de Dios, y hoy, y ahora si termino, y hoy también Dios me dijo, Lucas 16, 27, te ruego padre, que mandes a Lázaro, la casa de mi padre, para que advierta, a mis cinco hermanos, y no vengan ellos, también a este lugar de tormento, pero Abraham contestó, ya tienen a Moisés, y a los profetas, que les hagan caso a ellos, que me dijo Dios, que no tengo tiempo que perder, que no tengo que distraerme, que tengo que hacer, a ver si sabe qué, lo que hay que hacer, sin más vueltas, sin ninguna historia, que, mezclando dos frases, y que alguno, alguno de mi, de mi generación, lo va a entender, que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el pescado sigue sin vender, mezclé dos cosas ahí, y si vos te quedás con, mirá que ya, los jovatos ya se están riendo, vos te quedás con la situación, o con lo que era, o con lo que había pasado, no sirve de nada, no, avanzá, tenés que hacer, lo que tenés que hacer, tenés que hacer la diferencia, hacer la diferencia, hace la diferencia, tenés que mostrar, que sos distinto, lo que le decía, que le voy a contar ahora, y ya terminó, después de todo esto, dije, wow, como Dios te habla, y no te das cuenta, ahora se lo digo a usted, como todos los días, Dios te habla, y capaz que no te das cuenta, entonces me quedé yo otra vez, dije, como puede ser, mirá vos, vos lo agarrás así, suelto y nada, pero de golpe, ta, ta, como Dios te habla, todo el tiempo, y capaz no te das cuenta, porque estás, no sé, en el pescado que no se vende, estás ahí, sin embargo, Dios todos los días, tenía algo para decirte, porque nos dio capacidad, autoridad, nos hizo especiales, nos hizo, sobrenaturales, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, póngase en pie, por favor, que bien que se está portando, pato con la hora, muy bien, lo vamos a contratar, pero ustedes, son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas, de aquel que los llamó, de las tinieblas, a su luz admirable, ustedes antes, ni siquiera eran pueblo, o sea, en esta versión, te lo dice, en forma que parece, como que te estuviera ninguneando, ¿no? Dice, la otra decía algo así como, ustedes que antes, ponemos un cachito, la RB, en ese versículo, vosotros que en otro tiempo, no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, volveme a la neve ahí, acá te dice, ustedes antes, ni siquiera eran pueblo, o sea, nada, no eras nada, porque el Evangelio, es una experiencia sobrenatural, transformadora, que cambia tu nombre, te da identidad, no eras nada, sin embargo, ahora sos, pueblo de Dios, antes, no habías recibido misericordia, sino que estabas, en condenación, camino derechito al infierno, y ahora, ya la han recibido, la misericordia, sos parte, de un linaje, especial, sos una clase, sobrenatural, estás por encima, de los conflictos, sos una clase VIP, sos una extraterrestre, con poder, y autoridad, para alcanzar, lo sobrenatural, levante sus manos,